¡Suscríbete! ¡Nada! No conocemos nada. Bueno, ¿cómo se prepara? ¿Bien? Está todo bien. Todo listo. Éxito, gracias. Gracias. Bueno, un gusto que estés aquí en Argentina. ¿Cómo están los preparativos? Cuéntame. Bueno, pues muy bien. Está todo a punto. Y nada. Y mañana ya veremos cómo empieza el rally. Bueno, ¿conocés los caminos? Nada. No conozco nada. Es mi primera vez que estoy aquí y no conozco nada. ¿Ago en otra parte? ¿Ago en este campeonato habitualmente? Sí, bueno, yo ya llevo... Es ahora mi número de Dakar. Entonces, la mayoría ha sido en África, en Norte de África y en Argentina nada. O sea, no conozco nada. Pero bueno, espero que sea bonito como mínimo y que lo será seguro. Y duro, pues bueno, creo que será igual de duro que el Dakar en África, seguro. Estoy convencido. ¿Con qué auto lo hace con un fallback? Pero contame alguna especificación del auto. A ver, yo estamos con el camión rápido de asistencia en carrera. O sea, es un T4 de carreras y le hacemos la asistencia a los coches por si tiene algún apuro. Y nada, nuestro trabajo es asistir a los coches y se separan. Bueno, muchas gracias. Ese éxito. Gracias. Ganaremos, seguro.